Tres coches muy exclusivos de GTA V Online El tractor oxidado Este vehículo es muy tardado de conseguir Debes llegar al nivel 1000 de Arena War Estamos hablando de miles de horas de vicio simplemente jugando Arena War Eso sí, muy pocos lo tienen El Slamman de los dos La única forma legal de obtener esto es con el casino Tienes un 0,00001% de posibilidades de ganarlo en la ruleta con el Mystery Como que es casi imposible obtenerlo de esta forma Mucha gente simplemente se lo pasa con el truco de pasar coches Y por último la moto del Sheriff Si van a esta ubicación entre las 11 y media y las 15.30 de la tarde hora del juego Una vez ahí al robar la tienda te puede salir la moto que te está persiguiendo Al robar la tienda te pones justo aquí y esperas al ver el símbolo de policía Y con suerte te saldrá la moto Estos son tres vehículos exclusivos de GTA V Online Dale like y sígueme si quieres una parte 2 Comparte con tus amigos y avísales que estos son